Estoy harto de mi personaje Adiós el escorpión Adiós Así es, de eso se trata el anecdotario de este día Ya lo vieron en el título Justo esta reflexión me llegó Porque platicaba con un compa por ahí No voy a dar muchos detalles Como para no quemar gente que no quiero quemar Porque no es el punto aquí en este tipo de anecdotarios que hago Pero que decía que una persona muy importante Que hacía un personaje que era muy popular Quería como que tomarse un año sabático o algo así Porque estaba cansado de eso Porque la gente nada más lo reconocía por eso Y que en cualquier lugar que lo veían Solamente le hacían referencia a ese personaje que interpretaba Pero realmente él ni siquiera su nombre conocía Entonces que ya se iba a tomar un año sabático Y entonces me empieza a platicar Y yo conozco a esta persona Le dije a ver, si está tan harto del personaje Pues por qué lo sigue haciendo Si lo odia como me está diciendo que lo odia Y ya no lo soporta y demás Pues nadie lo obliga a hacerlo Aquí hay problema Y ahorita seguimos hablando de ese ejemplo en específico Y de otros más Pero sucede cuando el personaje es tan grande Que se come a la persona Y obviamente lo estoy hablando abiertamente Este tema Poniendo otro tipo de ejemplos Pero ustedes saben Simplemente lo están escuchando Y yo sé lo que están pensando Podría ser el caso de muchas personas Inclusive mío Pero como que nunca tuve yo ese pedo Y empecé a darme cuenta De que no lo tenía Cuando me lo empezaron a preguntar Cuando me empezaron a preguntar Acerca de De Yo interpretando al escorpión dorado Diciéndome que Si era más grande el personaje Que si le iba muy bien Este Comparado con otras cosas Me lo decían como en un sentido negativo ¿No? Como Como confrontándome conmigo mismo Por así decirlo de alguna manera Y entonces me puse a reflexionar Acerca de eso que me decían Y yo decía Wey Yo no odio al escorpión Y no siento que el escorpión Sea más grande que yo No siento que Mi nombre se haya diluido En el tiempo A través del trabajo que he hecho Con el escorpión dorado Como que siempre tuve claro Que el escorpión dorado Es un personaje Que yo utilizo Para ciertas cosas Es una herramienta Que yo creé Y he desarrollado Para hacer Varias cosas Pero a la par He hecho un chingo de cosas más Entonces El escorpión dorado Es un arma Chingona Es un arma Que en muchos casos Puede ser letal Y a la hora de yo Quererla romper O volarla del estadio Pero En primer lugar Uno no existe Sin el otro O sea Parece un poco Un tema de esquizofrenia Inclusive hablarlo En tercera persona Pero a veces así pasa Piensan que Los mismos creadores De un personaje Piensan que necesitan A su personaje Para vivir Para ser alguien Cuando en realidad Pues un personaje Es eso Es un personaje No existe Si tú no le das vida No existe Valga la expresión Pero aunque se escuche ridículo Pareciera así Como si fueran Dos entes totalmente Aislados Y no Yo necesito Tener ganas Y querer hacer Al personaje Pues para que tenga vida Y yo En mi caso En mi caso específico Yo uso al escorpión Para ciertas cosas Nada más Inclusive hay cosas O contenidos Que no me sirve El escorpión dorado Por ejemplo esto El anecdotario Aquí no me sirve El escorpión dorado Y el anecdotario Tiene miles Y a veces millones De visitas ¿Por qué? Porque aquí hablo De forma mucho más Transparente y directa Con ustedes Y trato de tener 100% de credibilidad Y con el personaje Tengo 100% de ironía Y de sarcasmo Incongruencias Y de desmadre Entonces de repente Podría ser hasta un poco Difícil leer Cuando está bromeando Y cuando no está bromeando Porque echa mucho desmadre Pero si me conoces Personalmente Entiendes perfectamente Todos los sarcasmos Que estoy diciendo Como escorpión dorado Entonces no me sirve El escorpión dorado Para hacer un anecdotario No me ha servido Hasta ahora Y me lo dijeron Hace poquito Para hacer mi chamba De doblaje Porque tengo que Interpretar a un personaje Somos mascotas rescatadas Pero todos tenemos Superpoderes Un personaje No puede interpretar A otro personaje A menos Que si sea muy parecido El perfil Si encontrara En el doblaje Un perfil Un personaje Que fuera tan Irreverente O como en ese estilo Del escorpión dorado Si podríamos crear Una ficción Sobre la ficción Donde el escorpión dorado Haga el doblaje De tal personaje Pero no ha pasado Lo que si ha pasado Es que todos mis personajes En doblaje Han sido con mi voz Con una interpretación Con una actuación A la hora de hacer La promoción Yo como Alex Estoy hablando A nombre de la película O del personaje Que acabo de interpretar Y así lo hago Que es este mundo Maldito Al que me has traído Y entonces Vuelvo a lo mismo Ahí les estoy diciendo Algunos ejemplos Inclusive a la hora De hacer entrevistas A la hora de hacer Entrevistas de cine Como tal Hay películas que se tratan De diferentes temas Y el escorpión dorado No viene al caso El punto es que Está implícito Este comentario En el que les digo Mi carrera va avanzando Mientras yo Con diferentes elementos Y con diferentes cosas Voy enfrentando Varios retos Voy creando momentos Voy creando videos Voy creando entretenimiento Y en algunas veces Está involucrado El escorpión dorado Y en otras no A veces me han preguntado Oye y la gente O sea los que Los que de pleno Así están muy perdidos Me preguntan Oye y la gente sabe Que tú haces El escorpión dorado O es secreto Y mi respuesta siempre es que Es que la identidad Del escorpión dorado Es el secreto peor Guardado en la historia Del internet Obviamente desde el primer video Se dieron cuenta En el primer video Mi hermano Me hace referencia A mi mismo A Alex Y el escorpión Empieza a cagarse de risa Y hablar bien de Alex Agradezco a Alex Montiel Un suscriptor Ese si es una verga Entonces pues la gente Lo supo desde el principio Nunca hubo una revelación Nunca salí del closet Del personaje La gente sabía La gran mayoría De las personas Sabía Que yo hacía El escorpión dorado Entonces También me ahorré Esa otra parte Que he visto En algunas personas Que tienen la necesidad De mostrar su rostro Más allá del personaje Y tener revelación Y que sepan Y aparte Se vuelven como Se secuestran A sí mismos Ahorita les digo por qué Y que tratan De mostrar su cara Porque dicen Güey Esa cara del personaje No soy yo Yo en realidad Soy este Mírenme Mírenme quién soy En realidad Y repente Eso lo hacen Como para tratar De ser mucho más Sinceros Como yo lo hago Mismo aquí En el anecdotario Pero sobre todo Pasa Que si se dan cuenta Cómo los tratan Distinto Cuando llegan En personaje Cuando llegan Con una máscara O con un cierto maquillaje O una cierta caracterización Cuando no llegan Con eso Y entonces dicen Güey Yo quiero que me traten Igual A lo mejor Con personaje Me tratan Y me dan Mucha más importancia Que sin él Y entonces Yo quiero que la gente Vea mi rostro Para que sepan Que soy yo El que está detrás De ese personaje Por circunstancias Que no fueron planeadas Yo no vivo eso Entonces el contenido Que yo hago Es totalmente orgánico Cada vez que yo aparezca Con o sin máscara No lo hago con una intención De más allá de De lo que me sirve O no me sirve Y algunas personas dicen Sí, mira, soy yo Pasa que Lo que a mí me da Esa como impresión Y ese mensaje Es que no están a gustos Ni siendo una cosa Ni siendo otra Y entonces eso crea Como una necesidad Una relación tóxica Contigo y tus personalidades Con el alter ego Que le llaman a algunas personas No, que tu alter ego ¿Cuál es el alter ego? Si te vas a la definición Como tal Es una cuestión Ya más psicológica De una forma De expresarte Y de tratar de ser Una persona que no eres Pero que sí deseas ser ¿Me explico? Contra un personaje Que estás creando Para hacer cierto contenido Entonces una cosa Es para la chamba Y otra cosa Ya es como una expresión De vida Entonces ni cuando estás Con el personaje Te sientes tan a gusto Porque quisieras Que la gente te viera Tu verdadero rostro Ni cuando estás tú Sin personaje Estás a gusto Porque quisieras Que la gente Te viera todavía Que tú eres El que haces ese personaje Y como les digo Aunque Muchos guiños Muchas cosas Que pudieran Aplicar A un montón de personas Que se dedican A entretener De alguna forma Con y sin personajes Con y sin personajes Por ejemplo En mi caso Pues yo lo estoy hablando Como abiertamente Como en esta reflexión Pues para decirles Que si pudiera yo Darles un consejo Creo que deberemos De sentir Sentirnos como Orgullosos De lo que somos Y de quienes somos Y que yo creo Que es triste Si creas un personaje Después Reniegues de él Que si tienes algo Chingón Reniegues de eso Que has creado Porque llega a ser Tan abrumante La tensión Que puedas tener O el éxito Que de repente Lo sufren Pero después También he visto Muchos casos Que cuando Dejan de tener Esa proyección Y esa tensión Pues ahora Se ponen tristes Por eso Lo he platicado Varias veces En entrevistas Y también en corto Pues esas personas Que se quejan De la fama Que se quejan De que les tomen fotos O que les pidan autógrafos O que los estén Como agobiando En donde sea Yo les digo ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que te gustaría Que nadie te pele? Para que estés a gusto Perfecto Cuando suceda eso Preocúpate Porque a la gente Le vale super madres Si estás haciendo Un trabajo Que es para la gente Y que la consecuencia Es esa fama Pues quiere decir Que eres importante Para ellos No que es lo máximo En el mundo No malinterpreten Mis palabras Pero te dan Algún nivel de importancia Tanto como para Ir a acercarse Y tomarse una foto Para después subir Las redes sociales Presumirla O lo que sea Cuando dejes de tener eso Es porque a la gente Ni eso es importante Para ellos Que te encuentres Tú en su vida ¿Me explico? Entonces pues Si te están pidiendo fotos Y autógrafos Y demás Por lo menos Hay que ser respetuoso Y si se puede Pues responder Con el mismo nivel De cariño Y atención A quien te lo está solicitando Eso es lo que Lo que creo Y si no te gusta Lo que estás haciendo Pues haz otra cosa ¿Para qué? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué te estás quejando Toda la vida Sobre que no te gusta Ser tu personaje? Y demás Pues ya Así pasa con los grupos musicales ¿No? Hay grupos musicales Que tienen canciones Exitosísimas Que les cagan Y que la gente Las está esperando siempre Pero pues si les cae mal Si no les gusta ya la canción Pues la sacas de tu concierto Y ya ¿Para qué te estás sufriendo? Y empezar a tocar Y a cantar Una canción que odias Entonces lo que hacen Los cantantes La cortan Y no la interpretan A menos que les deje Un chingo de varo Entonces deben de hacer Las paces con esa canción Deben de hacer las paces Con ese personaje Para agradecerle a la vida Que tuviste una forma De conectar Más allá De una persona o dos Sino con un montón O sea El mensaje es Agradece las bendiciones Que también llegan a tu vida Disfrútalas Las cosas son como son Y si no te gusta como son Cámbialas Pero disfruta el proceso Y no sé Siento que no deberíamos Estarnos quejando De cosas que al final Salen beneficiados ¿No? Los mismos personas Que se quejan De tal o cual situación Así que sí En mi caso Les hablo como a nivel personal Disfruto mucho lo que hago Y cómo lo hago Y de la forma que lo hago Y en el momento Que no lo disfruto Lo dejo de hacer Hacer al escorpión dorado Es cansado Es una energía Muy fuerte Que tengo que estar manejando Y tengo que estar Echando desmadre Y tengo que estar Arriba, arriba, arriba Y me llega a cansar Físicamente estoy hablando ¿No? Emocionalmente Pues entonces Si estoy cansado Pues lo dejo de hacer Y ya Me tomo mi tiempo Y ya La próxima vez que lo haga Lo voy a hacer igual Con mucho gusto Pero mientras tanto Me doy mi espacio Y hago otras tantas cosas Entonces Hay que disfrutar Hay que ir Fluyendo Como decía mi querido Bruce Lee Ir como el agua Fluyendo por el río Si ves una roca No quieras quitar la roca Dale la vuelta Y continúa tu camino Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Lo hice para ustedes Con mucho cariño Síganme en las redes sociales Y suscríbanse a este canal Pónganle like también Todo eso ayuda Para que sigamos creando Contenido Y para que se siga viendo Este tipo de videos Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau Chau Gracias por ver el video.